¿Qué tal? Un cordial saludo. Mucha atención que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó el proceso que se llevará a cabo en los próximos días para que se haga efectiva la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Si la Corte emite concepto favorable, este ministerio proyectará la resolución de extradición que será firmada posteriormente por el presidente de la República. Cuando sea firmada, el ministerio de Justicia procede a la notificación del peor de la libertad. Esperamos que este proceso de extradición se pueda surtir de manera expedita para poner en manos de la justicia estadounidense a esta persona que durante cerca de tres décadas ha hecho mucho daño. El ministro explicó que siguiendo el derecho al debido proceso, alias Otoniel tendrá la oportunidad de interponer el recurso de reposición para que su extradición se revoque. Desde Bogotá, informó Liz Castrellón.